La Fundación Colping está especializada en cursos de formación profesional a través del instituto con el mismo nombre como ayuda a jóvenes en situación vulnerable a acceder a una educación técnica. El Instituto de Formación Profesional Colping tiene como bandera luchar por mejorar la calidad de vida de los paraguayos a través de la formación profesional. Los cursos tienen niveles con certificación del SNPP, Ministerio de Educación y Cultura y tiene una rápida inserción laboral. También trabajamos en el nivel de formación profesional de dos años de duración para jóvenes que han terminado la escolar básica. Esto lo hacemos con el Ministerio de Educación y Cultura. También estamos trabajando en el nivel medio del bachillerato técnico en dos modalidades que son el Mecánica Automotriz e Informática con tres años de duración, bachillerato. También estamos trabajando en lo que es la Tecnicatura Superior, una modalidad muy nueva en nuestro país que es la formación dual. Tenemos la carrera de Técnico Superior en Mecatrónica Automotriz con dos años de duración, es decir, cuatro semestres. La novedad es que desde el inicio hasta el final de la carrera los alumnos están haciendo paralelamente sus prácticas en las empresas. El 100% de la duración del curso ellos paralelamente están trabajando en las empresas. Este curso lo llevamos adelante en conjunto con la CADAM. Por lo tanto, todos los jóvenes que están en este curso están practicando las empresas asociadas a la CADAM. Nosotros hemos implementado nuevas ofertas educativas de información técnica, hemos implementado servicios a empresas. A modo de ejemplo, hacemos capacitaciones puntuales para empresas que necesitan capacitaciones para sus técnicos y los realizamos o en su empresa o aquí en nuestro instituto, diseñando esa capacitación a la medida exacta de sus necesidades. Hemos experimentado un crecimiento importante en números de alumnos que asisten a nuestra institución, ya sea por cuenta propia o enviados por empresas, así como de cursos especializados o cursos cerrados, con los cuales crecimos de un número de 2.800 a más de 4.000 personas que estamos capacitando anualmente en Colping en este sentido. Ofrecen la tecnicatura superior con formación dual. Entre los cursos que la Fundación Colping pone a consideración son las de mecánica automotriz, mecánica de motocicletas, electrónica, reparación de celulares, informática, entre otros. Vamos a una pausa y volvemos enseguida.